Dale, bárbaro. Chau, chau. Tengo personal black, con navegación ilimitada, atención personalizada y llamadas internacionales a precio local. Lo tuyo es el confort. Las huellas en la pantallita te sacan. Te las pasás limpiándola con el puño del suéter como un desaforado. En las reuniones de laburo te gusta usar palabras como by the way, branding, play to all. El seguro del auto lo pagás por mensajito, encarás mejor por chat que en persona. Pensaste en empezar a usar cremas. Tu personal es mejor que el de tu jefe y eso para vos es un triunfo. Sacaste una cuenta en Twitter para seguir a Luli Fernández, odiás la frase de pegame un fonazo, en tu foto de perfil estás con un 4 y en Cariló y podemos afirmar que te tijereteás un poco los pelos del pecho. Hay un personal para cada uno. Elegí el que más te guste, el que más te sirva o el que más te convenga.